Bienvenidos a... Por favor no juzguéis Me acababa de cortar el pelo aquí Más que el pelo es un estropajo encima de la cabeza Pero bueno, ya se arreglará, ¿vale? Darle tiempo Un nuevo video de Dragon Ball Legends Tapion No hable a Hirotagon 6 estrellitas que le he subido No consigo subirlo a 7 porque no hay Z-Power Para subir un personaje de 6 a 7 El Z-Power que se consigue por tiendas y tal Es o de 6 o menos O de 7 por arriba, ¿no? Y queda esa franja y por eso no he podido subirlo Vamos a llevarlo como support De uno de los mejores equipos del juego Y encima tiene muchas posibilidades Vamos a estar jugando en Powerful Opponent con este Tapion Como veis, equipos prácticamente perfectos en Jiren Y en los androides, ¿vale? Tapion está con daño de strike, recuperación de vida ¿Esto daba defensa o qué daba? Daño de strike y defensa de ambos exactamente Está un poquito... No vais a ver tanto daño de Tapion Pero vais a ver como Jiren y los androides se sacan la polla Gracias a Tapion, ¿no? Y quiero enseñaros la última pelea que he hecho aquí con la gente en el chat Ha sido contra un Godly Y yo esto tengo que enseñarlo Es que esto es parte del showcase, tío Ya ha sucedido esto Lo bueno es que tengo los... Bueno, y aquí ya ha empezado fuerte, ¿no? O sea, es que Jiren parte la panísima Os voy a decir un poco de Tapion, ¿vale? Mientras, porque es verdad que hay que tener en cuenta un poco ¿Qué va haciendo Tapion? Para que los aliados se pongan como se ponen, ¿no? Aquí me han aliado un poco los botones Pero bueno, la verdad es que el tío... Ah, 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 ¿no? Eh... Eh... Tapion Por supuesto ya sabéis que Tapion cuando muere Pues hace, ¿no? Se comete en Hildeggan y hace daño a los enemigos Además, cuando entra al campo de batalla Tapion se da un 80% de daño Infligidos reducen el 50% Y le destroza una carta No sé si es lío del enemigo, ahí me lío, la verdad La cosa del support de este personaje Es que cuando Tapion lo sacas Cosa que estoy intentando rotar aquí, ¿vale? Esto es guay porque este Rising se lo traga Cuando Tapion sale de pelea y se queda en stand-by Te da una carta si tienes tres o menos Y 25% de daño infringido por los aliados Por 15 counts Estos combos que os traeis tan destrozadores Son gracias a que Tapion justo sale Entra, pum, combo, ¿sabes? Y justo tiene verdes que Tapion se da una cola main y tal Y los androides haces el partido de la puta pana Aquí me rayé porque podría haber hecho verde de... De 18, haber hecho combo Pero bueno, Jiren aquí ha funcionado Justo he tenido la suerte también de esto Ulti y no podía hacer nada, ¿no? Luego cada vez, eh... Que Tapion utiliza una carta O sea, 10 de ki y 20% de daño de strike Y si consigues contratar una carta de strike Sella las cartas azules y verdes Por 5 counts y los enemigos Menos 20% de recuperación de vida por 20 counts, ¿vale? 30% de hacer heavy bleeding por strike Special se da daño, no se puede nulificar La verde es increíble, le da 20 de ki Cambia los blasts por strikes 30% al siguiente carta azul que llegue que des Dos niveles de drop de cartas Todo esto la verde Y nulifica el cover por 5 counts La verde de Tapion Ojito, eh... Ha sido un destrozo de partida Todo esto también gracias a que Tanto Jiren como los androides son increíbles Como que Tapion está dando ahí el support Dicho eso, vamos a jugar con Tapion En Powerful Opponent Vamos a ver que nos encontramos Eh... Va a empezar la pelea La voy a ver mientras grabo, chavales Lo siento, chavales Pero la veo mientras juego Porque si no nos tiramos aquí la vida Es que en YouTube Estamos viendo la... La... La velada de Twitch de boxeo, ¿vale? Mientras estamos haciendo todo esto Estamos viendo la velada Porque... Eh... Ah... ¿Justo? Justo Y esto lo puedo activar, ¿no? Perfectisísimo A rellenar el Gauch para cuando lo necesitemos Buen la, compañero Ah, que puta que bien lo ha hecho Está a punto de activar la main, ¿no? Vale, nos dejamos eso preparado Y esperando atrás Qué bonito Qué bonito es este juego, señores Vale, no tengo otra ¡Fuck! O sea, no paro de ganar con este equipo Me pongo a grabar Empiezo la pelea y pierdo, tío Me cago en la hostia Vale, transformación al Hero of the Gun Aquí he estado bastante F No puedo probar el personaje de Showcase Pero bueno El support ahí se queda El daño va a ser ínfimo, ¿no? Perfecto Trae al Super Sentres Perfectisísimo Jiren, todo tuyo Tapión está ahí en el fondo Animándolos a todos Vale Aquí estamos a salvo Ya utiliza la main No puede hacer nada Ha utilizado Rising Easy, easy Vale, terminamos esta pelea O sea, terminamos esta pelea Y vemos la pelea Vale, Goku está fuera Estamos a favor con... Bellito Creo que vamos a cambiar a Jiren Y me voy a activar la main Tapión, estaba por ti Ay, qué puto Vale, Jiren No sé si va a aguantar ¿Ha activado main de este tío? Creo que no Dropea Te confiaste ¡El F! Todo esto va por Tapión, chavales Todo esto va por Tapión Conexión inestable Venga, va A ver si consigamos Aprogresar un poquito más Al Tapión, eh Buen equipo este, eh Yo le quería usar este Bueno, yo al menos He dado dos cartas ¿De dónde se está sacando las cartas? Yo flipo con el Gogeta, eh No me dejan utilizar el Tapión, ¿no? ¿En serio, man? No me dejan utilizar el Tapión, ¿no? No me dejan utilizar el Tapión, ¿no? La idea estaba bien La ejecución ¡Uy! ¿Me da tiempo? La pose de Rising, qué bonita, tío Me lo va a acertar porque después de una verde Se convierte en Strike, pero ojito el daño, tío ¿What? Si me cambia toda Strike El pelo lo vais a ver un poco loco Hoy, ¿vale? Pero Hay que ir más agresivo, tío Hay que ir más agresivo Nos hemos follado Super Saiyan 3 con el Tapions Espérate que esto no ha parado, ¿eh? ¡Uy! Y Tapions se acaba de hacer un equipo entero, chavales Un personaje que hace support Se acaba de follar un equipo entero ¡Boom! ¡Takata! ¿Ves? Aquí a Tapion no debería llevarlo No debería llevarlo, ¿eh? Muy sinceramente Pero bueno, vamos a llevarlo ¡Va! De las últimas peleas creo que vamos a hacer Chayano Deja de Puma, chaval Ya, tanquear, tío Así son los jugadores del Ultra Instinto Dando un puto asco que flipan, man Es que me dan asco, tío Me dan puto asco, compañero Ahí está Gracias, tío ¡Ojo! ¡Triplazo! Muchas gracias, Nuka San, mano ¡Triple! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Me da tiempo? ¡Uuuh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira el dañito de un support a 6 estrellas! Pero, man, si tengo todo... ¿Qué estrellas? ¡Qué estrellas! Hasta que traiga el Ultra Instinto Dale, ya ¡Qué bueno, loco! Perfecto ¡Exacto! Nos limpiamos medio equipo ya con los androides Y dejamos huequito Para el Tapio ¡Muy buena! ¿Qué tendrá? Vamos a probar con... Verde ¡Ay! Mira que le iba a dar al Blast, eh Lo ha hecho muy bien Curioso Ahí está La liada del Sidestep Pues... Jiren Creo que este tío es todo tuyo, eh LF Cannon, chavales LF Cannon Bueno Se va a rendir, ¿no? Antes de que le haga el LF, pero... Pues no LF Cannon Aquí lo tenéis ¡Tapión, tío! Haciendo que el equipo sea la polla Se ha llegado a tirar un equipo entero Ahí lo tenéis No subestiméis a este Tapión Jamás, tío Jamás Eh... No sé qué deciros Mientras vemos esta preciosidad Cannon Eh... Tapión me gusta Es un personaje que deseo que me salga en el futuro Un personaje que... Creo que de Powerful va a ser el mejor support Hasta que mi tupé de Cayetano se quite Y no sé, tío Tengo más vídeos con Tapión pensados Vais a tener, eh... Este vídeo lo vais a ver domingo, ¿vale? Pero yo ya sabéis que Mientras estéis viendo este vídeo Al siguiente día yo me voy de vacaciones, ¿vale? Así que ese mismo día Veréis un equipo con Goku Super Saiyan 3 Y... Tapión partiendo la pana, ¿vale? Esto es todo con este primer videíto de Tapión Y si tenéis... Si tenéis algún equipo así divertido Gracias a ti con el Tapión Que decirme Decidme en los comentarios de este, ¿vale? Nos vemos ¡Chao!